¡Eh! ¿Qué haces tú aquí? ¿Quién eres? Soy... soy la doctora... Tomás... Chen. ¿Habéis pedido fita? ¡Dinos quién eres! No creas que pretendo hacerme la lista. Pero si ibas a interrogarme, ¿para qué narices me metes un trapo en la boca? Te lo pregunto por última vez. ¿Quién eres? ¡No pienso hablar! Me llamo Casey Cooper y soy una espía del gobierno. Mi misión era fotografiar el historial médico de vuestro agente. Mis padres Craig y Gaira Cooper también son espías y vivimos en el 35 de Milvillén, donde hay una llave debajo del felpudo. ¿Quieres decirles algo más, bocazas? Sí, ¿no les has dicho que tengo un hongo pequeño en el meñique del pie izquierdo? ¿Un hongo pequeño? Si tú lo dices. ¡No! 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 Lo que me recuerda que a los nueve años le robé a Ernie sus tuches de Halloween y culpé a la canguruna señora muy maja que por mi culpa nunca volvió a trabajar y... ¡No! ¿Quieres ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos que subimos a nuestro canal de YouTube? Haz clic en el logo de Disney Channel para suscribirte a nuestro canal. Y si quieres seguir viendo más vídeos, puedes pinchar en las imágenes de tus series favoritas. ¡Gracias por ver Disney Channel en YouTube!